El senador Miguel Ángel Mancera advirtió que no conviene un clima de confrontación, el país no está para eso, estamos para construir, dijo ante la polémica desatada por las acusaciones del Ejecutivo Federal contra exfuncionarios relacionados con el sector energético y la respuesta del sector empresarial. El perredista se pronunció por evitar que se vaya a frenar la economía. ¿Qué es lo más riesgoso para nuestro país? Atención el comunicado de los grupos empresariales en donde precisan que a través de la participación de la iniciativa privada, es que se ha podido avanzar y construir muchas de las tareas que repercuten directamente en la economía nacional, Entonces, dijo Mancera, lo que debemos de privilegiar es evitar que se vaya a frenar la economía, lo más riesgoso para nuestro país es que hubiera un freno a la economía, si se frena la economía nacional va a haber una repercusión muy, muy fuerte, insistió. Por eso, el perredista apuntó que la desaceleración económica es uno de los mayores riesgos que podríamos enfrentar, entonces, A nadie le conviene queremos ya conocer los proyectos, lo que se va a realizar, hemos escuchado de varias de estas posibles acciones pero hoy todavía nada concreto, yo creo que ya viene el tiempo de la realización de estas tareas. Vamos a ver.